Bienvenido al vídeo de hoy. Estamos aquí para hablarles sobre los platos más caros del mundo. Desde una hamburguesa con queso cheddar y trufa negra, hasta una pizza con crema fresca y caviar. Estos platos son una delicia para el paladar, pero también un lujo para el bolsillo. Los ingredientes utilizados son de alta calidad y los accesorios son de lujo. A lo largo de este vídeo, les mostraremos estos platos y les contaremos su historia, su precio y su experiencia culinaria. Así que, siéntete libre de tomar un bocado virtual mientras exploramos todos estos platos. Los 10 platos más caros del mundo son. 10. Dragon Dog. 100 dólares. Dragon Dog es un perrito caliente específico que se ofrece en el menú de Doggy Dog. Este perrito caliente es una mezcla de sabores tradicionales de perrito calientes con sabores asiáticos, como el curry y el ajo. El Dragon Dog es simplemente una salchicha de cerdo con curry, ajo, cebolla, queso cheddar y cilantro, servido en un pan de perrito caliente. Es una opción popular y conocida por su sabor único y delicioso. 9. Buda Jam Sober the Wall Soup. 160 dólares. La sopa Buda Jam Sober the Wall, también conocida como Foti Aokian en chino, es una sopa tradicional china que se considera una delicia. Es una sopa rica y sabrosa hecha a partir de una variedad de ingredientes como la aleta de tiburón, el buey marino, el abulón, el estómago de pez y varios tipos de carne como el cerdo, el pollo y el buey. Debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la aleta de tiburón y otros ingredientes, muchas personas ahora optan por hacer una versión vegetariana de este plato, sustituyendo los champiñones y otros ingredientes por carne y mariscos. 8. Le Burger Extravagant. 300 dólares. Le Burger Extravagant es una hamburguesa especial que se ofrece en el restaurante Serendipity 3 en Nueva York. Para poder disfrutar de esta rica hamburguesa es necesario hacer una reserva con antelación. Está hecha con carne Wagyu, que es un tipo de carne de buey originaria de Japón, sazonada con diferentes tipos de hierbas y condimentos, y aderezada con mantequilla de trufa blanca y sal marina del Pacífico. Además, esta hamburguesa es cubierta con queso cheddar, trufa negra y un huevo de codorniz. El plato también incluye caviar y un palillo de oro macizo con incrustaciones de diamantes. 7. The Golden Phoenix Cupcake. 400 dólares. The Golden Phoenix Cupcake es un cupcake especial preparado por Blomsbury, una pastelería de lujo con tiendas en Dubái. El cupcake fue creado para celebrar el lanzamiento de la nave insignia de Blomsbury en un centro comercial de Dubái, siendo el único lugar donde se puede encontrar. Según los creadores, otros postres de lujo simplemente intentan encarecerlos a través de la incrustación de diamantes o piedras preciosas, pero el Golden Phoenix se enfoca en ser un postre realmente comestible y de alta calidad. Se requiere hacer una reserva con 48 horas de antelación debido a que, según dicen, se tarda ese tiempo para prepararlo. Blomsbury también ofrece una experiencia gastronómica más asequible en sus tiendas y panaderías en los Emiratos Árabes Unidos. 6. Ninos Bellissima. 1000 dólares. La pizza Ninos Bellissima es una pizza especial creada por el chef Nino Slimay para uno de sus seis restaurantes en Manhattan. El precio elevado se debe a los ingredientes utilizados, como la crema fresh, ocho tipos diferentes de caviar petrosian y la cola de langosta de Maine, entre otros ingredientes de lujo. Según Slimay, espera tener una amplia clientela de Wall Street y que su pizza sea tan valorada como una noche en el Hotel Waldorf Astoria. 5. Sushi del Oriente. 2000 dólares. Sushi del Oriente es una versión del plato tradicional japonés llamado sushi, pero con un toque especial. Fue creado en 2010 por el chef Angelito Araneta Jr. en Filipinas como un regalo para proponer matrimonio. El sushi está envuelto en hojas de oro de 24 kilates y además está salpicado con diamantes de 0,2 kilates, lo que lo convierte en un plato muy costoso y exclusivo. 4. El cóctel 27.321. 3.200 dólares. El cóctel 27.321 es un trago especial originario de Dubai, que se vende en el Skyview Bar del Hotel Burj Alara. Su nombre es una referencia al piso 27 en el que se encuentra el bar y a los 321 metros de altura en los que se ubica el hotel. El cóctel está hecho con whisky Macallan Single Malt de 55 años, elaborado exclusivamente para Dubai, y se sirve en una copa Baccarat de oro de 18 kilates. El hielo utilizado en el cóctel es hecho de agua de la destilería de Macallan. Todo se mezcla con una pieza de madera de la barrica original, lo que le da un sabor único y es considerado como un trago de lujo. 3. De Ono. 10.000 dólares. De Ono es un cóctel costoso que se compone de Champagne Charles Heitsieck de 1981 y Coñac Louis XIII de Remy Martin Black Pearl. Es considerado como uno de los cócteles más costosos del mundo. Este trago viene acompañado con accesorios de lujo como un collar de oro de 18 kilates y una perla negra pendiente de un diamante para las damas, o unos gemelos Mont Blanc de oro de 18 kilates y cuero genuino de manta raya para los caballeros. 2. De Frozen Out Chocolate. 25.000 dólares. De Frozen Out Chocolate es un postre especial que se ofrece en el restaurante Serendipity 3 en Nueva York. Es una versión congelada del postre tradicional, Hot Chocolate, que se sirve en un vaso de martini de cristal de Swarovski. El postre está hecho con una mezcla especial de chocolates importados, con nueve tipos diferentes de chocolate, incluyendo el más caro del mundo, el amede y porseleana. El postre también incluye una cucharada de crema de trufa, una rodaja de trufa negra y una galleta de chocolate. El vaso de martini de cristal de Swarovski se lleva a casa como recuerdo. 1. Fresas Arnaud. 4 millones de dólares. Fresas Arnaud es un postre especial que se ofrece en el restaurante Arnaud's en Nueva Orleans. Es famoso por su alto precio y está compuesto por fresas frescas, salsa del vino de Oporto, nata montada, helado de vainilla y menta. Además, se regala un diamante rosa de 7,09 kilates como un adorno extra. El precio de este postre es muy alto comparado con otros postres y ha subido desde 2 millones de dólares en el pasado, debido a un aumento en los precios de las fresas y el cambio en el diamante de regalo.